Evangelio de hoy jueves, 25 de abril del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 16, 15 a 20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo. Ide al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando. La palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.